Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y comenzamos una nueva serie, una nueva aventura. Y ¿sabe qué? Estaba pensando, me estaba dando cuenta que a lo largo de todos estos años que llevo grabando tutoriales, videos, etc. Nunca hemos hablado de algo por de más importante en el mundo de Blender. Así que vamos a iniciar una nueva serie, que va a ser, no sé qué tan larga va a ser, realmente no he proyectado una cantidad de videos determinada, pero seguro que va a llevar digamos su buen par de videos. Estoy hablando de, vamos a hablar del rigging, de la construcción de huesos para un cuerpo. Así que vamos a iniciar desde cero y vamos a modelar, para hacerlo fácil, fácil entre comillas. Vamos a modelar un robot y a ese robot le vamos a crear huesos y posteriormente lo vamos a animar. ¿Sí? ¿Por qué digo que lo vamos a hacer fácil? Porque usualmente cuando estamos hablando de caras humanas, tendríamos además que hacer algunas shape keys para algunas expresiones faciales, sobre todo para expresiones faciales y por consiguiente pues eso lleva como que un poquito más de trabajo. ¿Que si lo vamos a hacer en el futuro? ¡Claro! Pero esta es la base de todo lo que vamos a ir haciendo posteriormente. Porque, repito, pues de lo que se trata en estos momentos, además de de modelar el robot, que va a ser una aventura relativamente interesante, va a estar el hecho de que vamos a darle movimiento a ese robot. Y por lo menos vamos a explicar la base del movimiento con huesos. Este es a través del rigging. ¿Sí? Así que bueno, manos a la obra, damas y caballeros, no nos entretengamos más. Repito, quiero aclarar esto simplemente para que quede constancia de ello. No tengo idea de qué tan larga va a ser esta serie, pero pues que nos vamos a divertir, dúdelo. Nos vamos a divertir un montón. No tengo un boceto específico del robot, así que pues vamos a iniciar aquí, desde cero. Lo primerito que vamos a hacer desde aquí, desde Blender, es seleccionarlo todo y borrarlo todo. Queremos trabajar en un ambiente totalmente limpio. Vamos a irnos a la vista del frente, vamos a quitar momentáneamente el panel de la izquierda con la letra T. Recuerde, T para el panel de la izquierda, N para el panel de la derecha. Tanto para ocultarlo como para ponerlo ahí. Bien, nos aseguramos que el cursor esté exactamente al centro con Shift-C. Sí lo está. Y ahora pues vamos a iniciar. Perdón. Vamos a iniciar con la parte de la cara, porque pues no sé, siento que tal vez sea la parte de cierta forma, digamos que un poco más sencilla. ¿Ya? Y vamos a iniciar graciosamente con un cubo. Digo, borramos todo simplemente para iniciar con un lienzo en blanco. De acuerdo. Es muy importante que todo lo trabajemos al centro. Repito. Y tal vez este video sea de poca acción, porque quiero asegurarme de que estemos claros todos. Es importante que empecemos añadiendo todos los objetos, todos los meshes, todo al centro. ¿Por qué? Por dos razones. En primer lugar, porque vamos a trabajar con un modificador de espejo, con un mirror. Pero además, además, y lo más importante, cuando agreguemos los huesos, que lo vamos a hacer a través de la automatización de este complemento que se llama Reefy. Ya vamos a ver de qué va. Lo vamos a hacer con base al centro. Y de repente va a haber necesidad de modificar algunos de los huesos. Porque, por ejemplo, solo vamos a hacer nuestro robot con cuatro dedos en lugar de cinco. Porque sí, digo, simplemente por la diversión de hacerla nada más de cuatro dedos. Porque los brazos pueden estar a una altura diferente. Entonces vamos a modificar los huesos. Y después vamos a tener que borrar la mitad de los huesos y después despejarlos y no sé qué. Así que es necesario que todo vaya al centro de nuestro puerto de trabajo. De nuestro viewport. De acuerdo. Repito, este video es como que mucho más informativo que de acción. ¿Cierto? Así que, mis disculpas si esto resulta un poco cansino. Pero necesito hacer las aclaraciones como que desde un principio. ¿Sí? Bien. Vamos a subir esto. Presionando control vamos de unidad en unidad de blender. Así que, vamos a hacer esto más pequeño porque está en la cabeza, claro. Ok. Ahora. A partir de acá. Lo primero es irnos al modo de edición. Vamos a agregar un edge loop. Ahí en el centro para posicionarlo donde está. Simplemente, pues, damos clic y luego escape. Para que quede en el centro exacto. Vamos a ir a este botón para que nos muestre los nodos o vértices de atrás. Deseleccionamos. B para Box Select. X vértices. ¿Por qué? Porque vamos a añadir tal y como le decía yo. Un modificador de espejo. De momento, con la cara, es necesario que trabajemos con esta cuestión que dice Clipping. Este de acá. Voy a hacer esto un poquito más grande solo para que vea. ¿Ya? Clipping. Porque si no, se corre el riesgo de que cuando yo haga, digamos que aquí, presiono sobre el eje X y muevo hacia mi derecha, estaría separándolo. Si no tuviese el clipping, yo lo puedo hacer. Con el clipping, ya no. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ya que tenemos, de nuevo tenemos un cubo, pero nada más con la mitad. Vamos a hacer Control-R para otro edge loop. Y vamos a bajar esta parte de acá. De hecho, solo la parte frontal. Y también con este. Vamos a hacer esto hacia abajo. Ahí. Simplemente para tener un poquito ya la forma que va a ir teniendo la cara. No lo vamos a hacer completamente humanoide porque, pues, no se trata de eso. Quizá voy a seleccionarlo todo y vamos a hacer ese Y para que se aplique de una sola vez el cambio. Vamos a hacerle la cara un poco menos ancha, menos gorda. Y ahí. Ahí. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar estos dos. Vamos a hacer Control-V para agregar un bisel. Y vamos a darle dos cortes. Ahí. Vea usted. Bonito. Cierto. Ahora, podemos hacer exactamente la misma historia acá. Solo que, sin estos dos. Pero es que, de hecho, sí necesito estos, por lo menos. Control-V. O otro bisel. Quizá, por último, todos estos. Sí. Va a ser lo más adecuado. Ahí. Y la misma historia en estos de acá. Junto con estos. Control-V. Y ahí. Si bien es cierto, nos interesa que algunas partes sean angulosas, porque estamos hablando de un robot. No lo vamos a hacer todo, absolutamente todo, de forma angulosa. Ahora, si usted ve aquí y aquí, tenemos un triángulo. Entonces, en la medida de lo posible, esto no es la primera vez que lo digo, pero, pues, que se lo repito, en la medida de lo posible, cuando vayamos a animar algo, siempre, 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 siempre es preferible trabajar con cuads. Es decir, con cuadros y rectángulos, y no con triángulos. Así que, ya que tenemos estos tres, o estos cuatro, perdón, triángulos ahí. Vamos a hacer V, y ahí ya separamos los vértices. Simplemente lo hacemos y hacemos acá. Y vamos a hacer lo mismo aquí. Ah, pero entonces aquí simplemente voy a repetir. Ya, ya, ya me di cuenta. Ya me di cuenta. Bien. Entonces, pensemos qué es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Vamos a hacer V, y este lo traemos hacia acá. Ok. Bien, perfecto. Ahí era la cosa. Entonces, unamos de nuevo, y hagamos este y este V, y lo dejamos ahí. Sabe que mejor sobre el eje X, para que quede exactamente al mismo nivel, ¿no? Pues que si no, estamos fregados. Así que, vamos a hacer este, 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 y este. Hacemos FA, pero, claro, que ya hay una cara ahí. Así que vamos a ver. Vamos a irnos acá. Vamos a hacer, a seleccionar este borde de acá. Vamos a hacer X, Edges. Ah, pero mejor el que no es. Ok. Entonces, borremos la cara. X, Faces. Ahora bien, he hecho lo anterior, regresamos a acá, y ahora sí, podemos hacer aquí, 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 y aquí, F. Y podemos hacer V. ¿Qué pasó? Selected, porque estaba haciendo Edge, Face, Pads, Attached. Ah, es que ya estaba separado. Qué tonto. Es cierto, es cierto, es cierto, es cierto. Así que, pues venimos, y borramos esta cara, X, Faces. Regresamos al modo de selección de vértices. Y hacemos F. F. Y hacemos la misma historia en la parte de abajo. De acuerdo. Solo que aquí creo yo que ya está separado. Sí, efectivamente. Si usted ve, ya está separado. Así que, pues, podemos hacer acá. Vamos al modo de edición de caras. Seleccionamos esta y esta. Tenemos X, Faces. Y ahora, de nuevo acá. Y seleccionamos estas cuatro caras. F. Estas cuatro caras. F. Y estas cuatro caras. F. Para crear, pues, las caras respectivas. Y ahí tenemos toda una serie de caras. Con quads. Y no con triángulos. Podemos hacer. Vamos a traer esto acá. Simplemente para darle la simetría. Que queremos. Ah, ok. Vamos a hacer. Ahora. Remove. Doubles. Vea lo que hice. Barra espaciadora. Remove. Doubles. Ok. Y ahora. Veamos si todavía hay alguno que esté separado. Estos dos están separados. Así que, cuando tengamos vértices separados. Lo único que podemos hacer es Alt M. Alt Center. Y ahora, ya debería ser un solo V. Ya es un solo vértice. Ahora. ¿Cómo nos damos cuenta si está uno solo o son dos? Es. Si se ha dado cuenta, pues, si movemos. Es ahí que se mueve. Así que. Vamos a hacer. Vamos a separar este un poquito. Vamos a seleccionar este. Y luego, por último, este de acá. Y hacemos Alt M. At Last. Porque se va a unir con el último que hemos seleccionado. Que es precisamente lo que queremos. Este ya está unido. Vamos a ver. Los de acá. Estos ya están unidos. Estos ya están unidos. Estos ya están unidos. Estos ya están unidos. Como usted verá. He andado brincando con mi pobre. Cursor 3D para arriba y para abajo. Pero no hay problema. Lo vamos a centrar una vez más. Porque, repito, es vital. Que las cosas, pues, queden al centro. Ya. Así que este y este. Vamos. Con esto. Vamos a ver si me deja hacer. Control E. Edge Slide. Y sí que me deja. Como usted verá. Es mucho más recomendable hacer eso que hice. Precisamente porque de esa forma. No interferimos con el resto de geometría. Voy a subir este un poquitito sobre el eje Z. Solamente un poco. Para que se vea visualmente más atractivo. Bien. Ahora. Vamos a ir a. Control R. Porque nos interesa un Edge Loop adicional. Pero tengo la sensación de que hay algo. Que me está interfiriendo acá. Y no sé qué es. Vamos a ver. Control R. Porque si se da. Vamos a ver. Vamos a quitar la visión de atrás. Hacer Control R. Este de acá. No me deja. En esta. Ah. Qué tonto. Vea. Sí. Sí. Aquí puedo ingresar un Edge Loop. Acá en medio. Pero no me deja. En esta cara de acá. Si me corro hacia la siguiente cara. Sí me lo permite. ¿Por qué no? Porque. Están estos. Vértices adicionales. Que me lo impiden. Así que. ¿Cómo vamos a solucionar eso? Hombre. Fácil. Si aquí tenemos tres vértices adicionales. Pues añadamos tres aquí. Me aparece. Dos. Tres. Tres vértices adicionales. Y ahora. Ahora. Entonces simplemente porque. Porque. Vamos a hacer Edge Slight. No me va a dejar porque tiene ahí este. Interfiriendo. En fin. Le decía. Esto es simplemente para. Para hacer. Para que todo esté simétrico. Porque de lo contrario. Hombre. Las cosas. Se pueden complicar. Mucho más de lo que deberían. Así que. Y no es eso lo que queremos. De acuerdo. Bien. Ahí estamos. Ahora. Hacemos exactamente lo mismo acá. Vamos a hacer. Control R. Ah no. Pero acá ya los tenemos. Para que lo necesitamos. El control R. Seleccionamos acá. Y damos. F. Acá. Y acá. F. Acá. Y acá. F. Bien. Ahí estamos. Ahora sí. Cuando yo. Haga control R. Hay algún otro que me esté interfiriendo acá. No parece. Ah. Porque. Sí. El flujo va. Hacia acá. Así que tiene sentido de que me lo interrumpa. Vamos a ver. Sí. Exacto. Esta cara central es la que me va a dar. Muchos problemas. Vamos a ver. Vamos a seleccionar estos dos para comenzar. Simplemente porque quiero. Control E. Edge. Slide. Porque quiero que queden como deben quedar. Vamos a perder un poco de la curvatura de la cara. En pro de la. De la simetría. Pero es algo con lo que podemos vivir. ¿No le parece? Ahí. Control E. Slide. Y bien. Si no nos lo permite. Así como que. Por las buenas. Como dicen por ahí. Pues podemos hacerlo por las malas. ¿A qué me refiero? Vamos a ir acá. Con. Nuestro cuchillo. Vamos a hacer K. Vamos a presionar la letra K. Y vamos a ir. De acá. Hacia acá. Vamos a ponerlo más recto que podamos. Vamos a hacer. Enter. Y ahí tenemos una serie de caras. Y hacemos exactamente lo mismo aquí. Vamos a hacer K. De acá. Hacia acá. Enter. Ahí tenemos una serie de caras. Y no hay que estarle pidiendo permiso a nadie. De acuerdo. Así que vamos a subir nada más a este. Lo estamos haciendo medio a ojo. Pero. Pues no importa. No importa tanto. Vamos. No importa tanto. Bien. Vamos a hacer K de nuevo. Y vamos a partir. Acá. Enter. Y pues solo queda. Alinear un poco. No es necesario que estén perfectamente alineadas. Que quede claro. Simplemente. Para que la cosa quede un poco más. Más decente. Muy bien. Ahora. Para que estamos haciendo esto. Pues fácil. Vea. Vamos a irnos a la selección de caras. Y vamos a seleccionar. Digamos. E. Y ahí tenemos. Y vamos a hacer E. E. Y ahí tenemos un par de ojos. Y vamos a hacer. De nuevo. Control R. esta si la podemos dejar exclusivamente aquí nos puede si fuésemos a animar la cara nos podría afectar pero como no vamos a animar la cara pues no nos va a afectar y vamos a hacer R de nuevo vamos a ponerlo acá y en la selección de caras pues seleccionamos esas dos y hacemos E ahora se ve demasiado sencillo, cierto así que vamos a hacer I vamos a hacer hacia adentro extrusionamos hacia afuera de nuevo hacemos I y hacia adentro de nuevo ahora ah, pero ok vea lo que sucedió es sencillo nos cuando hago I también me agrega una cara en la parte izquierda es decir en medio de la boca cosa que no nos interesa así que vamos a hacer B y ahora sí vea en la parte en la frontera donde se unen estas dos tanto nuestra nuestra cara real como el espejo ya no hay una cara adicional así que esto ya es mucho mejor vamos a hacerlo de a poquito ahí vamos a hacer I de nuevo B para quitar la cara interior y vamos a hacer ahora sí E hacia adentro ¿por qué hicimos eso? pues simplemente para tener un pequeño borde ahí ¿de acuerdo? y vamos a hacer lo mismo con el ojo solo que aquí no nos interesa hacer I B porque pues no hay una frontera en donde se unan esos dos ojos ¿si? y E y hacia adentro sencilla la cuestión y ahí tenemos nuestra cara de robot hecha no lo vamos a hacer una nariz pues porque los robots en teoría no respiran así que pues ¿pa' qué? ¿pa' qué? vamos a agregar un par de edge loops adicionales nos va a tocar hacerlo bueno no porque de hecho solo es acá abajo porque nos nos interesa para extrusionar luego el cuello ¿si? de donde va a salir nuestro cuello así que ahí tenemos la cabeza de nuestro robot no sé si lo vamos a ver no creo bueno si se ve un poco vamos a darle un poco más de uso a nuestro cielo simplemente para que usted pueda apreciar la obra de arte que acabamos de llevar a cabo ahí es la parte básica por supuesto pero ya ya es algo vamos a hacer otra cosa adicional vamos a seleccionar este borde interno pero no todo hacer C y con la rueda central del mouse deseleccionamos lo que no queremos que esté seleccionado que es todo esto solo quería la parte central así que hice trabajo además y tal vez tampoco quiero la parte de la boca ¿sabe? ahí vamos a ver este y este más me hubiera valido hacerlo a pie vamos a sacarlo un poquitito ahí quizá acá vamos a sacar esto un poco y vamos a hacer O para la edición proporcional y vamos a afectar solamente esta parte de acá ¿de acuerdo? ahí está simplemente para darle un poquitito más de geometría por ahí nos interesa de repente eso sí hacer vamos a añadir un edge loop no me deja aquí enfrente no definitivamente no así que pues nada acá y vamos de aquí para acá y vamos a añadir aquí acá y acá de nuevo solamente porque quiero añadir pues una especie de simulación digamos de cavidad auditiva porque nuestro robot vamos va a oír va a oír al estilo HAL3000 que si no oye va a leer los labios usted no sabe quién es HAL3000 uy le falta vivir inset hacia adentro e hacia adentro inset hacia afuera inset e hacia adentro para extrusionar en caso de que no lo haya dicho creo que no lo dije y mis disculpas por ello es la letra e de extrusionar y ahí tenemos damas y caballeros creo que nos vamos a quedar por aquí definitivamente ahí tenemos nuestra cabeza básica del robot tal vez solo vamos a hacer algo más vamos a seleccionar ahí y con la edición proporcional activada vamos a hacer esto hacia arriba digamos ahí digamos ahí para que no sea totalmente cuadrada y pues nos vamos a quedar aquí damas y caballeros espero que esta nueva serie le llene de entusiasmo tanto como a mí porque repito no sé por qué había dejado por fuera la parte de los huesos el rigueado como se le conoce en mal español la construcción digamos de un esqueleto que nos va a servir para animar los movimientos de un de un cuerpo x así que pues nada este es el inicio de nuestro modelado y rigueado de un robot nos vemos la próxima semana una vez más y como siempre si usted es nuevo si usted es nueva en este canal pues sea más que bienvenido más que bienvenida con los brazos abiertos espero que les sea de utilidad que les sirva esto que estamos viendo en estos momentos y todos los anteriores suscríbase es totalmente gratis si considera que esto le ha gustado y le va a servir pues dele like compártalo no se quede con el conocimiento y también pues si me quiere seguir en las redes sociales las direcciones están en la descripción de este video y en el post de mi blog mi blog de diseño se llama diseño libre esto es aguatemala2 dos en números punto blogspot punto com finalmente si se quiere convertir en mi benefactor y ayudarme a que siga construyendo o haciendo pues este tipo de material pues no tiene más que llegarse a la cuenta de Patreon www.patreon.com pleca aguatemala también la dirección va a estar aquí en el video y en el blog y pues nada da clic en ese botoncito rojo que dice Bitcoin Patron y da un par de datos y me va a estar ayudando pues a que yo pueda conseguir pues monetariamente pues quiero decir me va a estar ayudando monetariamente para que yo pueda seguir haciendo este tipo de videos nos vemos decía la próxima semana hasta entonces y como siempre larga vida al software libre y Gracias por ver el video.